No lo sabría explicar mejor que él, pero Juancho es un animal del conocimiento turístico. Punto final. Juancho. Os dejo con él y aprended mucho de él. Gracias. Gracias Javier, yo también te quiero. Objetivos de esta tarde para mí. Yo tengo que introducir y tengo que crear el mindset, ¿de acuerdo? Un poco el estado de pensamiento sobre el cual se va a desarrollar toda la jornada de esta tarde. A mí una cosa que me preocupa en todo esto del Big Data, de las Smart Destinations y demás, y es la relación que tiene el humano con la tecnología y con el entorno y con el territorio. Por eso hago mucho énfasis en la parte del destino cognitivo. Destino cognitivo, gobernanza cognitiva, marketing cognitivo, etcétera, etcétera. Ha dicho Javier que estoy dentro del cintán digital de Yahoo, el Digital Tourism Cintán Traveled by Yahoo. Este cintán digital es un cintán europeo que está en Bornemouth, en Inglaterra. Está liderado por Nick Hall. Nick Hall fue el director de marketing digital de la ETC, la European Travel Commission. Y nos encargamos de alguna forma, primero de observar, de pensar, es un poco de pensamiento futuro, al respecto de cómo se está afectando la tecnología a los destinos y cómo está afectando la tecnología al turismo. El día 13 de junio estábamos en Frankfurt, hablando precisamente a 13 países de la Unión Europea y la ETC, respecto a lo que va a pasar y lo que va a ocurrir en inmediato presente para mí. Voy a intentar establecer esas bases, ¿de acuerdo? La presentación os la voy a entregar. ¿Por qué? Porque no tendría ningún sentido quedármela yo, ¿de acuerdo? ¿Sabéis quién es este, no? No, digo el patito. Abrir la mente, ¿de acuerdo? Abrir la mente, ¿qué significa? Significa que vais a ver un montón de frases, vais a ver un montón de ideas, sobre las cuales yo voy a construir un discurso. Ese discurso se va a desarrollar a lo largo de esta tarde por los diferentes ponentes, incluso va a ser reforzado por la mesa redonda. Por eso yo creo que es importante que, al igual que yo esté intentando allanar el camino, vosotros tengáis esa capacidad de abrir vuestras mentes y luego plantear cualquier duda que tengáis al respecto de lo que vais a ver a continuación. Esto me obsesiona a mí, ¿eh? Me obsesiona desde el punto de vista del marketing y de la gobernanza que seguimos obsesionados con el cambio. Nos hemos empeñado en construir un sistema social, tecnológico, económico y cultural que en absoluto comprendemos. Hemos metido miles de horas, hombre, y millones de euros, millones de dólares en construir un sistema en el que ahora de repente no lo entendemos. No hemos hecho el esfuerzo por entenderlo. ¿Os acordáis de esto? Esta es una foto real, ¿eh? En la calle La Vería Venezuela, en la isla de La Palma, donde yo veraneo. Y es real. Es decir, yo voy ahora en agosto y está esa foto ahí. La era de los cibercafés. ¿Eh? 1994. Parece lejano en el tiempo y sin embargo no lo es. Esto fue ayer. Aquellos gurús que desarrollaban los sistemas pensaban en unos y ceros y pensaban que efectivamente controlando las máquinas iban a controlar el sistema. Nada más lejos de la realidad. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguno en la sala sabe lo que es esto? El selfie de los Oscars. Ha puesto de moda los selfies. Llevamos 175 años haciéndonos selfies. 175 años. Autorretratos. 175 años. Reproduciendo lo que somos. Y ahora hacemos selfies con drones. Jugamos, ¿eh? Y hay una página web que única y exclusivamente reproduce selfies realizados con drones. No se ve bien por la luz. Pero os podéis imaginar lo que es, ¿no? Obsesión por las pantallas. ¿Alguno de vosotros tiene hijos? ¿Tenéis este miedo? ¿Os recorre la espinilla? Sí, claro, cuando no sois vosotros, ¿no? ¿Vivimos alineados? ¿La tecnología nos alinea? En absoluto. Seguimos haciendo lo mismo desde hace 175 años. No ha cambiado nada. Aquello que es interesante para el humano, aquello que le da valor, que le agrega realmente valor, como decía Kotler, generar genuino valor añadido para el cliente, eso es marketing. Es lo que realmente impacta a las sociedades del hombre. Debería preocuparnos. ¿Qué nos debería preocupar? Yo creo, estableciendo ese mindset, estableciendo ese entorno de pensamiento, que nos debería preocupar esto. ¿Nos preocupa esto? ¿La seguridad de nuestros datos dentro de las redes sociales? ¿A quién le preocupa? ¿Dos personas de la sala? ¿Le preocupa? ¿Tres, cuatro, cinco, diez? No os preocupéis por la seguridad. No existe. No hay seguridad. Es decir, abrís un perfil y le dais derecho. Le dais derecho a Facebook a hacer lo que le dé la gana con vuestro perfil y con vuestros datos. Luego, ¿para qué os preocupáis? ¿Sabéis lo que es la NSA? ¿Conocéis los ordenadores de la NSA? ¿Os preocupa esto? ¿Que el líder mundial de la nación más avanzada del mundo está haciendo hangouts para llegar a su público objetivo, para llegar a su audiencia, para llegar a sus...? Les debería preocupar a los políticos de hoy. ¿A alguien le preocupa que San Francisco haya abierto todo un programa dotado de 145 millones de dólares para la emprendeduría? ¿San Francisco? ¿Con mentores? ¿Para qué? Para solucionar los problemas de la ciudad. ¿Qué es mejor que las startups y los emprendedores para desarrollar y ver desde una óptica totalmente diferente los problemas de la ciudad? 145 millones de dólares. El New York Times, la prensa, es decir, esos pilares sobre los cuales hemos construido nuestra sociedad, ahora mismo, los más media, tienen problemas como tienen los políticos y como tienen la gobernanza de los destinos y la gobernanza de los territorios. Los mismos problemas. No entiendo el medio. ¿Qué hace el New York Times? El New York Times habilita toda una planta para integrar a las startups un ecosistema sobre el cual ni siquiera reflejarse, sino tener oportunidades de crecimiento, ver las cosas de forma diferente. Esto nos debería de preocupar. ¿Y en el turismo? Tenemos un problema en el turismo. Demasiados doctores tiene el turismo. La miopía del cambio no nos permite observar las oportunidades que genera. Y es cierto, hay demasiado dogma en todos los sectores, especialmente en el turismo. ¿Cómo? Es que lo dice fulanito. Es que siempre se ha hecho así. Es que ¿por qué? Y tenemos problemas con el dogma. Dice que no puedo pagar en bitcoins. Bueno, no puedo pagar aquí en España. Hacienda va loca. No ahora con las declaraciones, sino intentando ubicarse y tener un criterio sostenido y razonable sobre qué pasa con los bitcoins. Uber. ¿Conocéis Uber? ¿Podría poner el B&B? Hay nuevos ecosistemas que han adaptado su valor a lo que realmente quiere el cliente y ahora estamos intentando poner forjas. Estamos intentando poner más normativas sobre un sector que no necesita tanta normativa. ¿Sabéis cuántas normas afectan al sector turístico en España? Estoy hablando de un gobierno central. 17 más 2 gobiernos autonómicos, diputaciones, municipios, 253 leyes. ¿Qué sector se puede desarrollar libremente? ¿Qué ecosistema, qué negocio puedes desarrollar tú con 253 leyes? Solo en turismo rural, 17 normativas. ¿Lo entendéis? 17 normativas y ahora vete y emprende. No podemos emprender con esas forjas. El mundo ha cambiado. La globalización, la tecnología ha hecho que nuestra sociedad cambie radicalmente. O lo entendemos o no estaremos dispuestos a entender las oportunidades que el Big Data y las ciudades smart, los territorios smart aportan. Bueno, Thomson no solo tiene integrado dentro de su estrategia de negocio y de empresa un grupo de asesores digitales, sino que copia el modelo de tienda de Apple. ¿Apple es un modelo de éxito en cuanto a sus tiendas? Yo creo que sí. Pues fijaros lo que está haciendo Thomson. Está experimentando, no quiere decir que vaya a vender más viajes, pero está experimentando la experimentación. Es vital en la era en la cual nos movemos. ¿Os acordáis de esto? Yo cuando era pequeñito, como viajaba desde pequeñito a Canarias, me acuerdo de esto perfectamente, de cuando realmente comías bien en los aviones. ¿Sí o no? Y te sacaban una comida que decías, no, no, yo no me bajo, yo me quedo aquí. ¿Os acordáis de esto? Simpatía, alegría. Ibas al avión y era toda una experiencia subirte al avión. ¿Os acordáis de esto? Esta es la clase turista. En la Panam, año 60. Pero si podría montar aquí un partido de, no sé, ¿os acordáis de esto? Pero ¿por qué no volver a lo básico? ¿Por qué no back to the basis? ¿Por qué no recuperar lo que realmente le interesa al cliente? ¿Por qué no hacer las cosas desde la perspectiva del cliente y abandonar todo este tipo de historias que realmente no aportan valor? Luego no se entiende, luego soy incapaz de entender qué pasa con Uber, con Airbnb, con todos estos entornos de economía colaborativa, etcétera, etcétera. ¿Por qué no realmente pienso qué puede aportar ese entorno a mi negocio, tanto presente como futuro? ¿Y qué hago? Lo que hago es invertir mucha tecnología en fastidiar la experiencia de un usuario cuando llega a un aeropuerto. ¿Qué es lo que nos preocupa cuando vamos a llegar al aeropuerto? Ostras, DNI. Si tengo la tarjeta de embarque, pero luego si voy a pasar o no, si me van a quitar o no, si voy a perder o no, si me van a... ¿Habéis volado alguna vez con el Nostrum? ¿Y habéis tenido que conectar con un vuelo nacional de cualquier otra compañía? ¿Habéis corrido la T4 como la he corrido yo como un desgraciado? Pero corriendo, porque pensaba que perdías el vuelo porque te dejan en la otra punta. ¿Tiene sentido este tipo de infraestructuras que son radicalmente opuestas, incluso agresivas, con la gestión del tiempo y del espacio de los humanos cuando estamos viajando? ¿Son aburridos los aeropuertos? Y mira que tenemos tecnología, ¿eh? Para poder hacer de un aeropuerto un parque temático del ocio y del viaje. Son no solo aburridos, sino que cualquiera pierde un avión. Porque pierdes un avión y te lo piensas. ¿Y cómo pueden ser atractivos los aeropuertos? Wi-Fi gratis, quizás. Enchufes. ¿Sabéis que cuando estamos en Forest Square o cuando estamos en Twitter lo que hacemos es donde narices hay un punto para poder recargar mi móvil en la T4 o en el aeropuerto de Bilbao o en el aeropuerto de donde sea? En el de Castellón todavía no se pueden... Fijaros este aeropuerto en Alemania. No hace falta tecnología, lo único que hace falta es fijarse en las necesidades del humano. Este aeropuerto en Alemania lo que ha hecho ha sido utilizar el storytelling para dignificar primero el tiempo y el espacio en los aeropuertos y segundo, entretener. Entretener, agilizar los tiempos de embarque, reducir el nivel de estrés y utilizar el storytelling con vinilos. Complicadísimo el vinilo hoy en día, ¿eh? La capacidad de interactuar y de interpretar y de tematizar un espacio como tienes el vinilo ahora mismo. Fijaros, ¿a quién no le gustan los aviones? A todos los niños nos gustan los aviones. A los mayores nos gustan los aviones y al que no le gusta con whisky te gustan los aviones. Y eres capaz de entender los procesos internos del aeropuerto con un simple vinilo en una ventana de esas tan grandes como las que tienes en la T4. Y qué tipo de aviones tienes, y qué tipo de espacios se utilizan, y cuáles son los procesos internos. En junio de 2013, el MIT desarrolla un proyecto que es... ¿Conocéis a este señor de aquí? ¿Alguien lo conoce, este rapero? Este rapero está muerto. Y el MIT desarrolla una aplicación para crear un holograma mediante el cual tú estás visualizando este vídeo en YouTube, alta definición, y eres incapaz de saber quién es el que está muerto. ¿Por qué? Porque es bestial, es increíble la capacidad que tiene la tecnología, no para experimentar con productos y proyectos que no tienen ningún sentido con el humano, sino para seducirlo, para sorprenderlo, para agregar valor. Y ocurre lo mismo dentro de los aeropuertos. Hemos tematizado los aeropuertos. Cuidado con lo que está pasando en los aeropuertos del sudeste asiático. Cuidado con lo que está pasando con los aeropuertos en toda la zona de Dubái, toda la zona de Emiratos, etcétera, etcétera. Ahí es donde realmente está ocurriendo lo que va a venir en inmediato presente respecto a los aeropuertos de Europa. Estamos educando a la gente a este tipo de formato. Hologramas que lo que te aportan es valor, te dirigen dentro del aeropuerto y te dan información respecto a qué va a pasar en el aeropuerto en tu experiencia respecto al periodo antes y después del viaje. Los eBacons, ¿sabéis lo que es? ¿Conocéis estas balizas? Los aeropuertos ya están introduciendo estas balizas dentro de lo que es su espacio temático. Su espacio físico lo están llenando de balizas mediante las cuales tú vas a poder interactuar directamente con el usuario y le vas a poder dar información y le vas a poder dar ocio, etcétera, etcétera. ¿Alguien conoce iTravel? Abro aquí un KitKat, un proceso de reflexión. ¿Conocéis iTravel? Esto es una patente que desarrolló prácticamente a la par con el Passbook. ¿Conocéis el Passbook? Pues lo mismo. Prácticamente yo creo que fue seis meses después patentaron en iTravel. La iTravel se patentó en el año 2012 y es una aplicación, es un sistema para gestionar absolutamente todos los procesos internos del aeropuerto desde que sales de tu casa hasta que embarcas y vuelves a salir. Las maletas, el check-in, el control, el seguimiento de dónde está la maleta, si el vuelo se retrasa o no. Esto lo ha patentado todo. Apple no lo ha sacado todavía. Pero lo cierto es que cuando yo relaciono lo de los eBacons, es decir, ¿por qué van a desarrollar, por qué se mete Apple a desarrollar este tipo de hardware, este tipo de gadget, si no tienen en la mente algo superior? Esto es lo que hace Apple. ¿Os habéis bajado la aplicación que tiene Iberia respecto al check-in? Que eres capaz de coger y hacer el check-in online, luego tienes la tarjeta de embarque, la puedes enviar al Passbook, te avisa, te gestiona un poco el viaje. Fijaros lo que me pasó a mí el mes pasado, cuando yo llego a Bilbao, invitado a un evento de tendencias, me estoy duchando y oigo pip. Y digo, ¿y ese pip qué es? A las 5 y 37 de la mañana me dice, hora de salida de su vuelo Iberia 8948, debes de salir a las 5 y 41 para llegar al aeropuerto 60 minutos antes de la hora de salida del vuelo. Yo entiendo lo que ocurre con Passbook, porque lo utilizo. No me doy cuenta de este mensaje y hago marcha. Y cuando estoy llegando a Bilbao digo, un momentito, ¿cómo coño sabe Google que me voy a Bilbao? ¿Cómo lo sabe? ¿Habéis visto el Google Now? Lo tenéis todos, por cierto. Cogéis el teléfono, vais a buscar a Google y justo debajo os aparece Google Now. Si estáis logueados, todo lo que hacéis dentro del sistema va memorizándolo y te va diciendo, te quedan 5 minutos para llegar al despacho, te quedan 10 minutos para llegar al fútbol a recoger a tus nanos. Es como una especie de conserje, el e-consier que utilizamos dentro del sector turístico. Pero mi pregunta es, ¿cómo narices sabe Google, que es marca competencia de Apple, que yo me voy a Bilbao? Resulta que la empresa organizadora del evento me manda un correo a mi Gmail y como estoy logueado, ¿qué hace Google? ¿Escanea el correo? ¿Lo sabíais? ¿Os acordáis de que no os preocupéis por la privacidad que no existe? Pero voy a acojonar un poquito más. No escanea el correo, escanea el PDF adjunto al correo. ¿Lo entendéis? Escanea el PDF, es decir, es el PDF, el ticket electrónico, el billete electrónico, el que ha escaneado Google para darme la información al respecto de cuándo voy a volar. Y me está diciendo cuál es la puerta de embarque, la terminal, me está diciendo todo. Y no solo eso, si hay un retraso me está advirtiendo del mismo. Y cuando yo llego me está diciendo Madrid, 23 grados, me está dando información útil y no solo me está dando información útil, sino que además me está diciendo lugares cercanos. Si tienes 10 minutos, acércate aquí. Incluso, ¿cuáles son las fotos? ¿Cuáles son las fotos icónicas, reales del territorio? Para yo hacerme una idea. Ese es el poder del Big Data. El poder organizarme en un momento dado la vida al respecto de mis viajes, al respecto de lo que me ocupa, me da miedo el Big Data. A mí particularmente no me da miedo el Big Data. Y todo este entorno, toda esta eclosión, todo este maremágnum, todo esto, emprendeduría, tecnología, nuevos modelos de negocio, ¿qué ocurre? Que genera oportunidades. Y grandes oportunidades para el que sea capaz de abandonar su zona de confort, entrar en la zona de magia y ser capaz de repensar el negocio. Como este empleado. Magnífico. Mi ídolo. Este empleado, ¿qué hace? Absorción de su trabajo. Contrata a unos chinitos para que le hagan su trabajo y encima gana dinero. Viendo vídeos de gatitos. ¿Pensáis que es una chorrada? Hay gente que funciona así, ¿eh? La nueva toalla. Este aparatito te seca cuando sales de la ducha. Y esto no es importante para mí. Para mí lo importante es que para tú poder desarrollar este aparatito hace cuatro días tenías que tener una gran empresa y tendrías que tener un gran fondo de inversión y tenías que tener una serie de distribuidores. Ahora abres una cuenta en una plataforma de crowdsourcing y ¿qué ocurre? Que vas levantando el dinero necesario para poner en marcha tu proyecto. Yo no creo en el crowdsourcing. Yo tampoco creía en el crowdsourcing. Cuidado, los franciscanos creen en el crowdsourcing, ¿eh? Y si la iglesia cree en el crowdsourcing, habrá que planteárselo. El urine. Hay gente que registra los sentimientos. ¿Es importante o son importantes los sentimientos en nuestro sector? Críticos. Críticos. Decía Conrad Hilton, dadme un hombre que sepa sonreír que a trabajar ya le enseñaré yo. Los sentimientos son críticos. Trabajamos con emociones. Jimmy luego hablará al respecto de esto, de las emociones, de well-being, de la necesidad de gestionar la felicidad. Sensory fiction. El libro que hace sentir las emociones de los personajes. ¿Os imagináis folletos y catálogos que te hagan sentir emociones? Los wearables. El 29 de abril presentábamos en Madrid el informe de Skyscanner al respecto de los viajes del futuro en el escenario 2024. ¿Qué ocurre con esto? Se lo decía a la gente que desarrollaba aplicaciones. A mí esto no me da miedo en absoluto. Esto genera un ecosistema para desarrollar negocios y desarrollar aplicaciones como antes nunca nos lo hubiéramos imaginado. Nadie ha pensado en incluir una capa de información sobre unas gafas. Por cierto, estas son mis Google Glasses. ¿Las habéis visto alguna vez? Oakley, Rayvan han firmado ya con Google. A Google le da igual sus Google Glasses. Está todo el mundo ahí con dolor de cuello. Han firmado ya. Es decir, a Google le da igual eso, pero ha abierto la puerta y el camino a que otras marcas, otras empresas sean capaces de democratizar toda la tecnología. ¿Y por qué se mete Apple en el negocio de los aeropuertos? ¿Por qué se mete Google en el negocio de la ropa inteligente y demás? Porque quieren cambiar el mundo. El mundo está cambiando y el mundo va a ser radicalmente diferente y el Big Data va a estar alrededor nuestro sí o sí generando oportunidades para aquel que las sepa aprovechar. tarjetas de crédito Google Fiber ¿Conocéis Google Fiber? Va a cambiar el mundo pero ¿cómo no vas a cambiar el mundo si 120 dólares 148 programas de televisión y no sólo eso un giga de velocidad y 70 dólares 70 dólares un giga de velocidad ¿Alguien quiere esta pantallita en su... ¿Eh? ¿Alguno de vosotros navega en casa y hace el test de velocidad? ¿Alguien quiere 835 megas de bajada y 918 de subida? Que tiemble telefónica. Google quiere coches Google no quiere coches Google quiere romper la tendencia y romper el sector y romper ¿Qué? Abrir puertas a nuevas posibilidades y bueno se saca de la manga este cochecito y consigue permiso para poder circular no sólo por la autopista también por la ciudad y este es el proyecto de Google Apple quiere jugar con la televisión con los wearables Apple quiere jugar con las lámparas Apple quiere jugar con los termostatos no lo que quieren es cambiar el mundo hacer de la domótica por fin una realidad a un precio ajustado y eso va a suponer oportunidades para aquel que lo entienda porque por fin la tecnología va a ser útil al humano los wearables que realmente me importan respecto a la salud respecto al ocio respecto al well-being etcétera etcétera LG se une con Line una aplicación gratuita y ¿qué ocurre? que te chatea la televisión te chatea la lavadora te chatea la nevera que no te queda leche tío y me permite también jugar con los esquiáis este es el sueño de cualquier esquiador cuando estás ahí arriba y tienes frío y dices el pie derecho lo voy a calentar un poquito fijaros lo que ha hecho Audi ha integrado IOS y Android a partir de 2015 en todos sus sistemas todos los coches nuevos que salgan de Audi a partir de 2015 va a tener IOS y Android ¿por qué? porque el teléfono es una llave el teléfono es la proyección de la personalidad el teléfono es nuestro no necesitamos un aparato nuevo necesitamos que los que ya existen entiendan que es importante para mí voy a llegar a esto en absoluto no voy a llegar a esto no vamos a cambiar la web va a seguir siendo social siempre y cuando me agregue valor ¿voy a llegar a este cerebro? sí voy a llegar a este cerebro un cerebro conectado un cerebro creativo un cerebro relevante ¿os da miedo este entorno? pues de esto es de lo que tenemos que hablar muchas gracias os dejo con Javier muchas gracias eso de un sabio la verdad se lo dirás a todos pero siento fatal porque considerarse sabio en un momento en el cual lo único que tenemos es dudas yo soy un experto en incertidumbre y en generalidades la verdad es que no podía ser algo más alejado de lo que uno pretende ser en la vida que es intentar conocer la sociedad en la que vive y el mundo en el que vive tarea bastante enorme yo diría que que inabarcable alguien hablaba de complejidad y de demás y en el título bueno que se me ha pasado aquí con este desbarajuste que tengo de hojas y demás y un poco bien advertido también por el ponente que ha dicho bueno dejémonos de de flores más o menos de retórica y vayamos al grano pero mañana qué mañana qué creo que voy a defraudar al auditorio con eso de mañana qué pero intentaré hacer lo que intelectualmente creo y lo que más honradamente creo que puedo y debo hacer es relatar mi experiencia en el turismo hasta ahora en solo media hora me decía el otro día mi buen amigo Nacho Delas de turismo de Barcelona al que conozco desde hace muchos años dice mira la verdad es que tenía poquísimo tiempo para contestar a este señor tenía que contestarle un mail dice y le mandé un mail larguísimo y es que ese es nuestro tiempo es decir cuando tenemos muy poco tiempo escribimos mails muy largos lo malo es escribir el mail preciso corto para eso necesitamos quizás demasiado tiempo porque es complejo pero la complejidad es señal de nuestro tiempo y la complicación es señal humana lo hacemos peor lo hacemos más difícil porque es parte de nuestra conducta no aprendemos mucho no somos tan sabios nuestro tiempo es incertidumbre y no es malo estamos obsesionados con entender las bases de nuestra cultura de nuestra economía no es malo es nuestro tiempo la incertidumbre es el paisaje del escenario humano la incertidumbre es esa esa señal de nuestro tiempo que no es ni mejor ni peor pero que está y que ha sido muy bien definida por sabios de verdad este sí como bauman como esa modernidad líquida algo que no es corpóreo que no es sólido que se nos escapa como agua entre los dedos vivimos un mundo de movimiento un mundo de cambios de multitudes de personas moviéndose por las fronteras un mundo multicolor un mundo donde la interdependencia la globalización nos hace interdependientes la interdependencia es algo ya irreversible ha venido para quedarse la interdependencia la permanente conexión de unos con otros son signos de nuestro tiempo hoy como bien dice Adela Cortina vivimos una cultura global no hay tiempo para otras culturas parece que hemos reducido las diferencias hasta hacerlo prácticamente una cultura que define a nuestro mundo en cualquier parte del mundo y es un mundo también y eso se ha dicho y muy bien tanto por el ponente anterior como por por cierto antes de nada agradecer muy sinceramente que no se me olvide a la organización por haberme invitado a poder aquí dar mis impresiones decía un tiempo de me perdí con este pero enlazo rápidamente si esa ansiedad que nos produce esa excesiva oferta tecnológica que tenemos a nuestro lado como bien decía Juancho y esa esa información tan voluminosa que muchas veces nos nos acongoja nos hace tener un estado de ansiedad pero el reto no es asustarnos el reto no es luchar contra esos elementos entre comillas el reto de nuestro tiempo en mi modesta opinión es entender el tiempo en el que vivimos pero esto no es para la filosofía esto es para el turismo esto es para los destinos esto es para que mañana querido amigo Javier moderador ¿qué hacemos mañana? seguir trabajando para entender un poco más nuestro mundo el mundo en el que vivimos porque el turismo es sociedad es tecnología es cambio es vida en las ciudades es complejidad cuanto más nos acerquemos al entendimiento y a conocer y a interesarnos por este mundo tan complejo probablemente seremos mejores gestores turísticos y daremos más sentido a nuestro trabajo este señor Matt Ridley es un este sí que es un sabio también otro de los grandes sabios un biólogo británico autor de Genoma un libro fantástico cuando hablamos de inteligencia ya que estamos hablando de smart me gustaría hablar antes de inteligencia que del término smart tal como se está hoy utilizando en el turismo y conectaré rápidamente con los smart destinations famosos el mundo smart pero de qué clase de inteligencia estamos hablando estamos hablando si miramos el diccionario la capacidad de entender de comprender de experimentar eso es inteligencia en un sentido primario pero la inteligencia humana una de las primeras tecnologías que aparecen en el mundo hace 200.000 años es la fabricación de un hacha la fabricación de un hacha hace 200.000 años no hace hace por tanto un poco de tiempo ya verdad es la primera señal de inteligencia porque la inteligencia se asocia a fabricar a hacer cosas con otros y para otros esa famosa inteligencia colectiva que ahora planteamos como que es algo nuevo de unos autores recientes inteligencia colectiva parece que esto es lo que se lleva es consustancial a la historia del hombre consustancial a la historia de la humanidad los seres humanos habían comenzado insisto a hacer algo con otros y para otros y con el hacha ir mejorándolo hasta convertir por ejemplo el hacha humana que se parece mucho por ejemplo a esta pieza esta pieza es inteligencia humana en el hacha probablemente a lo mejor trabajaron dos personas tres cuatro cinco aquí millones no millones no miles y miles de personas se tuvo que construir y descubrir los plásticos bueno primero las tecnologías para llegar a este diseño muy parecido a un hacha primitivo pero el proceso es el mismo es trabajar con otros la historia del mundo moderno es una historia de ideas que se encuentran se mezclan se funden y se reproducen y esto es nuestra historia por más vueltas que le estemos dando al concepto de inteligencia que hay que seguir dándoles muchas vueltas lo smart ¿por qué se nos ha colado esta palabra? pues de repente está en todo en cualquier blog no de tecnología de economía social lo smart hoy todo es smart es un mundo smart todo es smart y por supuesto todo es smart miramos aquí pero es que salimos a la calle y también lo vemos probablemente es una adaptación al concepto ese concepto de inteligencia a este momento a nuestro tiempo y a las capacidades tecnológicas actuales cuatrocientos millones de resultados en Google si pones smart bueno esto funciona de una manera Juancho sabe más de Google a veces aparecen doscientos no sé por qué sistema la misma palabra me aparecen doscientos en otras veces trescientos millones millones arriba millones abajo bueno pero un uso y un entendimiento digamos muy difuso de esta palabra eso que se llama anfibología en el término en derecho también acepción primera unida a los coches al transporte etcétera hoy los teléfonos son smart las televisiones las casas la ropa los relojes todos smart las catedrales el otro día leí que la catedral de Palencia que no sé si tiene siete siglos es también smart la primera catedral es smart porque ha puesto sensores y los sensores reducen no sé qué avisan de la humedad control de fisuras grietas bueno probablemente nos hemos confundido o no quién sabe no lo sé por llamar smart a todo y lo smart ligado a artilugios dispositivos sensores eso nos parece smart y sin embargo me gustaría pararme en un concepto que es el siguiente el que está ahí capacidad de combinar conocimientos e intuir entender comprender esforzarse por intentar comprender nuestro mundo esa es la inteligencia que a mí me interesa especialmente la verdad que hablar de escenarios de futuro cuando nadie acierta nada ni a cinco años y nos viene una crisis brutal y nadie la había previsto y hablar de gobernanza mundial hablar de hablar de escenarios a 50 años parece un ejercicio de puro voluntarismo pero hay que hacerlo en mi opinión hay que hacerlo por lo menos por el esfuerzo de reunirse y de pensar en el futuro escenarios de futuro de la gobernanza mundial por ejemplo en Davos perdón en Davos en Dubái este año en el 2014 se habla de cómo va a ser el escenario de la gobernanza en el mundo en 2050 un mundo gobernado por las grandísimas ciudades fuertes gobiernos centrales este es un modelo otra opción fuertes gobiernos centrales usando grandísimos volúmenes de datos para fortalecer el control o gobiernos muy débiles con el mercado y las empresas dominándolos y proporcionando prácticamente todos los servicios cualquiera de estos escenarios tendrá sus riesgos sus ventajas no sabemos cómo podrán llegar a ser pero son elementos para reflexionar también en el mundo del turismo como que hay que reflexionar esta mañana se dijo muy bien sobre el marco europeo donde se destaca que el conocimiento y la innovación en la estrategia Europa 2020 son los impulsores del crecimiento del futuro esto me ha salido mal de los modelos futuros de la ciudad ¿no? veamos hay un esfuerzo les recomiendo realmente leer el informe reciente Living in the City del gobierno británico de un grupo que se dedica a pensar en el futuro de las ciudades está en internet Living in the City del profesor John Uri y otros colegas de Lancaster ellos ven cuatro posibles escenarios de ciudad en el 2050 con todos los riesgos que tiene adivinar y los elementos que hay que incorporar para poder ninguno es ideal todos van a tener costes personales sociales pero una cosa sí que va a ser importante y rápidamente pasaré por ella esto importa y mucho al turismo porque depende cuál sea el modelo de ciudad que construyamos que estamos construyendo como bien decía Javier mañana mismo pasado cuando hablo de ciudad hablo de destino de destino turístico miren un escenario posible las ciudades de alta tecnología high tech la vida ultramóvil en este modelo en el informe este del que les hablo el movimiento será central para cada persona el estatus social se adquirirá a través de los propios viajes del de los hijos y del de los amigos la media de tiempo de viaje al día vendrá a ser en torno a cuatro o cinco horas en relación con la hora más o menos actual de promedio va a ser un tiempo si ese modelo de ciudad es el que al final se asienta un tiempo en constante viaje y esto tiene implicaciones para el turismo obviamente pero si el modelo de ciudad que construimos en el futuro es la llamada ciudad digital es decir una ciudad donde converge las máquinas y los humanos Juancho hablaba de algunos ejemplos iremos a la sustitución extendida del movimiento físico de objetos y personas por muchas formas y espacios de comunicación digital se podrán vivir de verdad lo que ya se anuncia vidas digitales no ahora se anunció hace ya muchos años y pensaban que eran locos usted mirará en una pantalla y verá la vida real pues decía se podrán leo el informe se podrán vivir vidas digitales dentro de la propia vida por lo que sería muy poco necesario viajar sería muy poco necesario viajar se dispondrían de medios excepcionalmente sofisticados para reunirse acudir a lugares a eventos la gente sentiría haber conocido y viajado a lugares físicos sin haber hecho el viaje los entornos y los ambientes inmersivos simularán increíblemente y efectivamente reuniones experiencias muy gratificantes bueno lo dejo aquí no hablo de ciudades habitables que quieren recuperar sistemas que siempre hubo y que es los que se asocian a una vida mucho más natural o las ciudades fortaleza aisladas de peligros o fortificadas donde todo hay amenazas de una vida silvestre salvaje etcétera bueno puede parecer ciencia ficción o no pero quería poner con estos ejemplos sobre la mesa la idea de que lo que pase en el futuro en las ciudades en nuestros entornos no van a ser ajenos a la actividad turística van a estar muy unidos a lo que va a ser el desarrollo del turismo en el futuro destinos turísticos inteligentes decía es un dicho milenario pero yo he encontrado escrito en vasco que todo lo que tiene nombre existe por tanto parece que los destinos turísticos inteligentes existen porque si se les llama así es una creación evidentemente nueva una combinación de un término para referirse a esta realidad que es una realidad que aún no está bien definida que tiene difusos perfiles pero que sí que responde en principio a profundos cambios tecnológicos miren esto probablemente ustedes lo saben pero se lo voy a recordar muy rápidamente España es verdad es uno de los líderes y de los países referentes en esta materia por lo menos en la creación en elementos de política turística estratégicos tan importantes como el último PENIT 2012-2016 los destinos turísticos inteligentes es una una de las 28 medidas de este plan y se dice en este plan les invito a que lo lean porque claro hay que acudir a las fuentes que es un destino turístico inteligente y vamos al plan nacional integral para el turismo actual en vigor es una medida de mejora rápida hay otras medidas que son de mejora continua lo dejo ahí encima de la mesa estamos hablando de medidas de mejora rápida algo finalista se hace se acaba y pasamos a otro tema o estamos ante un empeño permanente dinámico de cambio de transformación de adaptación etcétera ya me estás llamando tú me lo dices un enfoque tecnológico un enfoque de normalización que a enor está ahora hay un subcomité como sabéis de normalización para los destinos turísticos inteligentes con grupos de trabajo etcétera en China hay algo una iniciativa que no tiene nada que ver con la española gubernamental smart destination que es que tiene una profunda digamos raíz de desarrollo urbanístico ligada también a tecnologías para crear nuevos espacios para el turismo estamos por tanto ante un debate esto se me ha desconfigurado pero me disculpáis un debate abierto un debate necesario cuando digo de amplia participación porque nos jugamos muchas cosas porque hay muchas cuestiones que se están poniendo al hablar de destinos inteligentes encima de la mesa el papel de los poderes públicos los desarrollos actuales de la vida urbana el papel de la tecnología en la sociedad la adopción acceso y uso de la tecnología por parte de los turistas a lo largo de todo el ciclo de viaje los modelos de negocio tradicionales que antes se habló de Uber y de otros agitados por otros nuevos que llegan de la mano de la economía colaborativa etcétera etcétera ese debate no es que tengan que estar excluidos los expertos no pero que no sea para expertos que esté abierto a esa nueva inteligencia que muchas veces no la estamos viendo en el turismo que parece oculta que estamos acostumbrados a una serie de digamos de escenarios de arenas con actores tradicionales que son necesarios pero que no están representando este mundo del conocimiento de la información y digital que tenemos delante y preguntaría más destinos turísticos inteligentes para qué por qué pero estamos viendo turistas que se agolpan en las calles pidiéndolo a gritos como una necesidad por qué lo estamos creando no digo que no hay que crearlos pero hagámonos muchas preguntas con quiénes cómo cómo vamos a garantizar la convivencia y equilibrios entre los turistas y los residentes cómo van a contribuir estos destinos a mejorar el empleo turístico y su calidad no son preguntas retóricas son las preguntas de siempre las tradicionales temas de la agenda turística mundial cómo van a fomentar la cohesión social y el desarrollo local esto nos lo tenemos que preguntar necesariamente cuando hablemos de destinos turísticos inteligentes hay muchos elementos hay ejemplos no hay tiempo conectividad ecosistemas ejemplos que se podrían explicar comentar pero no va a haber tiempo probablemente solamente me gustaría si no lo conocéis o no lo conocen el el poner uno de ellos de cómo estamos viviendo o representando hoy no esto no es pero es igual hagamos esto esta es la ciudad de de Londres cuando hablamos de Big Data por ejemplo de Open Data de Big Data pero en este caso de Open Data con toda la información pública que Juancho hablaba antes que nos hay sonido no hay sonido bueno es igual es igual porque el sonido tampoco es que sea tan relevante solamente quiero quiero aquí por ejemplo veis a la izquierda no sé si lo podéis leer datos abiertos que han sido digamos metro bicicletas públicas campos electromagnéticos móviles cajeros automáticos semáforos aseos públicos cámaras de seguridad tweets instagram foursquare flip esto es real está en tiempo real ok es que no veo pero ah perdón bueno estáis viendo o están viendo un tweet que acaba de lanzar este señor en ese piso en ese edificio que luego está no es igual es igual porque ya es que vamos a pasar no te agradezco pero que a lo mejor si pasamos tiempo no no cumplo con lo que pasa es que yo ahora no veo nada así aquí bien este es un vamos a ver instagram este señor o señora alguien aquí ha lanzado es que no veo el me puedes ayudar por favor es que no veo es más que nada porque no veo ¿dónde está el click? abajo abajo es que no lo veía ok Alberto Ríos de la Rosa esto es Londres parece un hispano ha lanzado ahora mismo pero podemos saber las bicicletas que hay ahora mismo por ejemplo no sé si aquí tendremos bicicletas públicas en verde hay algo verde aquí sí aquí ok hay 15 bicis disponibles hay 8 plazas disponibles en este momento no se ve aquí el mapa es una pena porque con la poca luz que hay no está muy nítido no voy a insistir más yo creo que merece la pena ver muchos ejemplos de cómo hoy esa información se representa de una manera de una manera online viva real en tiempo real y estamos viendo los latidos de la ciudad sin grandes centros ni plataformas digamos que haya que implementar con costes carísimos es decir al margen de la opinión que a cada uno le merezca todo esto la realidad este es un barrio porque hemos antes para evitar perder mucho tiempo lo hemos situado ahí pero hay 3-4 ciudades pero mañana puede haber cualquiera donde veamos el pulso de la ciudad cuando va el metro cuando llega el tren las estaciones es decir elementos digamos de la vida ordinaria representados en este bueno ahora quiero salir y continuar porque ya no tengo mucho tiempo ok y ahora hago esto ok no veo casi pero no está bien está bien no voy a pasar esto no cancelar no pondré ejemplos ahora desafíos vamos terminando y oportunidades en la configuración de los destinos turísticos inteligentes es verdad que como pasa con las ciudades cuando hablamos de smart cities sin más es cierto que hay elementos que son digamos reiterativos y que son comunes no hay recursos suficientes para cometer desarrollos muy pesados muy costosos existen ecosistemas complejos de agentes donde poder llegar a esa arena común tan necesaria para articular toda la inteligencia que hay en las ciudades que hay en los destinos y luego también y sigo ahí con esta que me ha cortado por lo menos en esta presentación un legado histórico político cultural él se me decía un buen colega que no le veo aquí ahora este Lorenzo si no me equivoco tiene dos mil años y dos mil años son demasiados años demasiadas demasiadas cosas historia cultura vivencias un sistema que no se va a cambiar ni se puede ni se debe cambiar más o menos con una inteligencia que pretendiera alterar sistemas tan arraigados desde luego no será automático no será sencillo y probablemente nos tendremos que cuestionar los límites de estos empeños miren voy a ir terminando esto es Nogales Nogales no sé si le suena a este pueblo a alguien de los que estáis aquí en la sala la parte izquierda ahí hay una línea fronteriza entre México y Estados Unidos la parte izquierda es Estados Unidos la parte derecha es es México esto es Nogales Arizona 30.000 habitantes renta media de un hogar 30.000 dólares USA al año población escolarizada mayoría de adultos con estudios secundarios población relativamente sana esperanza de vida elevada hay ley hay orden el gobierno es el agente natural hay una democracia la democracia americana en ese en ese pueblo en esa ciudad esto es Nogales en el estado de Sonora también 30.000 habitantes más menos la renta de los de estas personas es la tercera parte de la otra Nogales fracaso escolar la mayoría de adultos no tiene estudios secundarios altos índices 5 minutos ok de mortalidad infantil deficiente sanidad menos esperanza de vida etcétera 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 no voy a pasar bueno esto también se me ha mutilado por qué progresan los países yo les recomiendo os recomiendo el libro de Daron Acemoglu y James Robinson por qué progresan los países como se ha demostrado ya en los últimos 300 años los países en este caso es algo que podemos puede ser una buena enseñanza para nuestros destinos turísticos los ingredientes no tienen secreto instituciones inclusivas instituciones participativas que practican la innovación que fomentan la inversión en habilidades en creación de oportunidades este es entre comillas el secreto de los países que progresan y de los países que no progresan y existimos también en estos momentos a una eso lo dice Morozov al solucionismo tecnológico a una especie de fiebre que la verdad es que se va atemperando en eso de que el destino o la ciudad es el problema y la técnica la solución y la pregunta que nos hacemos ahí es la tecnología se incorpora siguiendo el interés público o un interés del público que puede ser marquetiniano o puede tener otros intereses y aquí al final lo que se reivindica es el papel insustituible de los poderes públicos de las políticas públicas de preocuparse de los intereses generales de preocuparse del interés común en turismo en el desarrollo de la ciudad termino de verdad criterios que en mi opinión criterios para poder avanzar en la inteligencia de los destinos crear sistemas que articulen el conocimiento el saber cada destino mañana mismo ya que Javier nos está con mañana que cada destino analice qué uso de la información tenemos qué información tenemos qué valor le damos a la estrategia de la información en nuestro destino cómo la estamos aprovechando cómo la utilizamos o cómo no la utilizamos qué personas están encargadas a analizar la información qué objetivos tenemos qué presupuesto tenemos toda una política incluso para constituir un mapa de conocimiento del destino que no es sólo del destino como entidad como DMO sino del conjunto de entidades públicos y privadas que tienen mucha información de valor que habrá que poner con un significado profundo en conocimiento accionable construir gobernanza abierta esto es una palabra que se desarrollan la verdad es que la capacidad de cooperar es tan antigua como el hombre pero qué difícil en la práctica es cooperar y Aristóteles lo decía miren la mejor tecnología que conozco para incrementar la cooperación es una mesa con cuatro patas en torno a esa mesa y con cinco personas reunidas debatiendo y discutiendo hacer bien las cosas hacer que algo suceda hacerlo bien como esa foto tan maravillosa del libro de Richard Sennett de la construcción de una escalera cada persona a lo suyo cada persona sabiendo lo que tiene que hacer pero todos trabajando en una misma idea común que es construir la mejor escalera muy acabada perfecta sin fallos con garantía hacerlo bien trabajar para que algo suceda y hacerlo bien no es fácil pero este es el camino y cuando hablamos de nuevo talento lo comentábamos en la comida hace 20 años cuando yo llegué al turismo ya me estoy pasando hace 20 años en mi caso siempre digo hace 20 hace 30 hace 40 hace mucho tiempo ya long time ago cuando llegabas al turismo y me acuerdo que mi primera jefa Rosa Díez cuando estaba en el gobierno vasco y me ofreció colaborar con ella como viceconsejero de turismo claro el problema es que tú eres abogado claro yo quiero un economista porque claro esto es un sector tenía visión un sector económico empleo tal pero ahí el panorama estaba trufado lo comentaba antes creo que con Josep Ibarz antes a mediodía con mi buen amigo Josep que hace años que no le veía y hablábamos los geógrafos los sociólogos los estadísticos hoy en día nuestros amigos de la inteligencia artificial como Jordi Madrenas que presentará un proyecto interesantísimo a continuación los destinos tienen que empezar a darse cuenta no a sustituir digamos las humanidades por la tecnología pero a combinar sabiamente ambas visiones ambos campos y los directores de innovación tendrán que estar en los destinos turísticos y los directores de información que es una son puestos relativamente nuevos Nueva York lo tiene desde hace dos años y medio o tres y lo hace fantásticamente bien directores de información en los destinos turísticos ¿por qué no? directores para eso para una estrategia de saber aprovechar la información y sacarle el valor profesionales de primera línea comprometidos al frente de instituciones que incorporen de verdad ese nuevo talento y abandonar rutinas integrando no abandonando conocimientos de nadie todo el mundo es necesario pero cambiando básicamente de abajo arriba como tú decías de un calcetín las personas que colaboran con el turismo todo el conocimiento de esta complejidad tiene que estar trabajando con la industria que tiene a los mejores profesionales del mundo los mejores profesionales del mundo trabajan en el turismo los mejores matemáticos los mejores ingenieros los mejores expertos en inteligencia artificial están en el turismo no están en otras industrias esa es la fuerza del turismo bien a modo de conclusión ¿dónde está la inteligencia de los destinos? en un marco institucional adecuado en construir sistemas de relaciones hacia adentro hacia afuera hacia afuera y hacia adentro construyendo y construyendo conexiones de redes y demás y también está la inteligencia en la responsabilidad en la equidad en los valores no se nos olvide en hacer las cosas de otra manera los destinos turísticos esta es la penúltima Javier de verdad en mi opinión no son creaciones nuevas que nacen en un plan o en otro de un gobierno o de otro que inauguran de repente un tiempo nuevo oiga ya desde el 2000 tal empiezan los destinos turísticos inteligentes ya sé que nadie tiene esa intención lo sé muy bien es un poco caricaturesco pero es un proceso de cambio y esa es nuestra gran oportunidad de transformación no vienen en mi opinión destinos turísticos inteligentes ni han llegado vienen destinos cada vez más inteligentes y va a depender de nosotros el ser capaces de ir diseñándolos porque miren esta frase y no me refiero a que los destinos sean monstruos por favor no se me esta 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 slide tenía que haber estado al comienzo y no a estas alturas cuando inventamos monstruos dice uno de mis filósofos de cabecera Daniel Inerarity esos aliens se parecen bastante a criaturas conocidas los monstruos son demasiado humanos y es verdad cuando miramos a los destinos turísticos por mucha tecnología que le añadamos siguen teniendo no nos debemos de esforzar en demostrar que lo importante son los humanos es que eso se da por garantizado no lo discutiremos nunca más ¿cómo vamos a estar diciendo que nos han ganado las máquinas las máquinas no nos han ganado ni nos van a ganar nunca será es verdad que hay quien dice en este informe del 2050 de los británicos sobre las ciudades que va a llegar el momento que le van a llamar singularísimo donde la capacidad de computación de toda la inteligencia en computadoras superará a la inteligencia de todos los cerebros humanos como no me lo creo y tampoco sé si asistiré a ese momento lo vamos a dejar en esas frases tan rotundas que impresionan a los auditorios pero que probablemente tenemos cosas mucho más importantes en las que entretenernos por tanto ¿dónde estará su inteligencia? en los propios turistas vendrá para aquellos destinos cuya identidad configuración y nivel avanzado de servicios y sistemas integrados de movilidad sea un elemento central para atraer y del que se sientan partícipes los propios turistas esta es una cita larga que no quiero terminar pero Bauman dice Javier medio 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 minuto porque esta frase es medio minuto dice Bauman vuelvo al comienzo cuando citaba también a Sigmund Bauman es una metáfora del puerto de montaña que creo que nos puede servir como útil reflexión final dice que como nuestros antepasados del siglo XVII nosotros también estamos subiendo una empinada cuesta en dirección a un paso montañoso que nunca antes habíamos cruzado no tenemos idea alguna de la panorámica que alcanzaremos a ver ni a dónde nos llevará este intrincado desfiladero pero de lo que sí estamos seguros es que no podemos quedarnos mucho tiempo donde estamos ahora en un punto indeterminado de esa pendiente de acusada subida así que seguimos moviéndonos nos desplazamos no tanto para algo sino por motivo de algo porque no podemos pararnos solo cuando alcancemos ese puerto y contemplemos el paisaje que aguarda al otro lado será el momento de desplazarse para será entonces cuando veamos cuando veamos atraídos por la visión de un destino ostensible gracias por vuestra paciencia y por vuestra atención yo voy a realizaros una presentación mucho más práctica mucho más tangible mucho más de una visión más empresarial acerca de tecnologías que se están aplicando actualmente para solucionar problemas reales en el sector turístico y lo voy a realizar mediante la presentación de la herramienta que hemos desarrollado desde Iploist de Innova empresa de la cual soy socio y CTO que se fundó en 2010 y que está ubicada en Barcelona y básicamente nos dedicamos al desarrollo de software inteligente entendiendo como inteligente la utilización de inteligencia artificial para solucionar problemas y en 2012 nos focalizamos en el sector turístico a raíz del proyecto TAP que es turismo adaptado a personas el cual con la colaboración del Instituto de Investigación Inteligente Artificial del CSIC y la ayuda del CDT empezamos a desarrollar una plataforma web que pretendía ser una plataforma de confección de viajes para viajeros con algún tipo de discapacidad o problemas de autonomía personal limitada ¿de acuerdo? a raíz de este proyecto y debido a la demanda actual del mercado hemos desarrollado un producto parcial que se llama Easy & Go que es el producto que os voy a presentar a continuación el cual es una herramienta de generación de paquetes dinámicos genuinos totalmente personalizados al viajero y que se obtienen de una forma completamente rapidísima comparada con los productos que existen actualmente en el mercado ahí gracias bueno entreprendiendo un poco el tema y para poneros un poco en contexto como bien sabréis básicamente cuando uno se intenta organizar un viaje existen tres formas una sería organizarse un viaje de forma independiente en el cual nos conectamos a múltiples webs múltiples servicios múltiples servicios de aplicaciones móviles y vamos escogiendo uno en uno los servicios que nos interesan y los vamos comprando de forma individualizada de forma que una vez obtenemos nuestro viaje este viaje es un viaje personalizado debido a que nosotros hemos ido escogiendo los productos que más se adaptaban a nuestras necesidades pero por contra ha sido un proceso muy manual a veces muy engorroso ya que si quieres visitar más de un destino y te quieres organizar un viaje tienes que comprobar la coherencia entre vuelos destinos hoteles actividades de ocio y puede resultar un proceso muy duro de realizar también otra cosa que tiene en contra es que tienes que realizar N transacciones y por lo tanto tienes N precios a la hora de contratar un paquete vacacional otro sistema que hay de organizarse los viajes es mediante paquetes preorganizados esto que sería sería el típico ejemplo de siete días en Egipto con crucero por el Nilo o nueve días en la Ribera Maya en todo incluido con la peculiaridad de que es un viaje totalmente impersonal ya que nosotros no podemos modificar o prácticamente no tenemos posibilidad de modificar ningún elemento del paquete ofrecido que ha sido predefinido previamente pero tiene como ventajas que es un solo precio y una sola transacción y la última forma que tenemos de organizar los viajes es mediante el paquete dinámico que viene a ser una mezcla de las ventajas de ambos sistemas que he contado anteriormente en el cual tenemos nos organizamos nuestro viaje desde un único canal desde un único sitio web de forma totalmente personalizada a nuestros gustos y necesidades de ese viaje de forma totalmente automática un solo precio y una sola transacción y es aquí donde interviene Easy & Go la herramienta que hemos desarrollado el cual pretende ayudar a las empresas que ofrecen el empaquetado dinámico a traducir una idea de viaje a un viaje realizable con una serie de características que os comentaré a continuación y es que también desde la irrupción de internet en el mundo del turismo el turista cada vez dispone de más información en la red dispone de múltiples plataformas que consultar redes sociales opiniones de usuarios los cuales hacen que este turista cada vez sea más exigente y crítico a la hora de confeccionarse sus viajes y la tendencia es que cada vez utiliza más internet para poder confeccionarse y organizarse sus viajes y esto no lo digo yo por decir sino que le dicen indicadores como el Flash Eurobarometer el cual en 2013 para los turistas europeos que organizaron sus viajes de más de cuatro noches o más el 58% de estas reservas se hicieron a través de internet y el 36% de estas reservas eran paquetes vacacionales y no solo se queda aquí el asunto sino que hay una clara tendencia en OTAS actuales y agencias a ofrecer paquetes dinámicos personalizados a las personas debido a este turista cada vez más crítico y exigente y es por eso que nosotros vamos un poquito más allá o sea con Easy & Go no solo damos solución al empaquetado dinámico sino que damos paquetes dinámicos genuinos de los de verdad ¿por qué decimos que son genuinos? porque los paquetes que ofrecemos cumplen una serie de características como son que los paquetes son totalmente robustos resistentes a fallos o sea con Easy & Go nosotros minimizamos el riesgo de rotura de dos servicios por ejemplo si tenemos que enlazar dos vuelos Easy & Go es capaz de conectarse a bases de datos de retrasos de vuelos y garantizarte que vas a poder realizar el enlace mandándote un vuelo con suficiente tiempo para poder realizar la conexión los paquetes también son consistentes son realizables o sea que no me estés diciendo que quieres viajar a Pekín y me estés reservando un hotel en Berlín por ejemplo tiene en cuenta esta serie de características también comprueba la coherencia esto es un elemento muy importante porque sobre todo cuando en la confección de viajes independientes que tienes que controlar un montón de variables la coherencia es básica o sea Easy & Go te comprueba que por ejemplo si tú escoges un vuelo que te llega a las 8 de la noche no hayas reservado ningún servicio antes de esta hora para no perderlo y no poder realizarlo también es capaz de poderle indicar criterios personales como yo soy un pasajero que me gusta llegar con tiempo a los aeropuertos a mí me gusta llegar con suficientemente tiempo para no ir corriendo y con prisas pues Easy & Go es capaz de darte vuelos con el suficientemente tiempo para que te resulten cómodos y agradables de realizar también debido a su naturaleza del proyecto TAP que he comentado anteriormente hemos creado todo un perfil de discapacidad en el cual el usuario se le facilita la opción de describir el tipo de discapacidad que tiene y los paquetes que ofrecemos le garantizamos que los va a poder realizar de forma completa o sea servicio a servicio el usuario le garantizamos 100% que lo va a poder realizar acorde a las características que nos haya indicado de discapacidad y finalmente los paquetes que ofrecemos también son totalmente personalizados a gustos y preferencias nosotros somos capaces de que se nos indique criterios como a mi me gustan los hoteles cerca de la playa que sean de más de 3 estrellas y además que sean caros pues nosotros somos capaces de ofrecerte paquetes que cumplan tus características acorde a tus gustos y preferencias ¿cómo funciona Easy & Go? bueno antes me gustaría comentar que Easy & Go es un motor que combina servicios turísticos nosotros no disponemos del producto o sea nosotros no disponemos ni de hoteles ni de aviones ni de coches de alquiler ni del producto que se desea combinar o sea nosotros para hacer funcionar Easy & Go hay dos opciones una se integra en algún sistema o en alguna empresa que ya disponga del producto o se nos permite acceso y conectividad a los diferentes servicios para que los podamos combinar bien ¿cómo funcionaría Easy & Go? pues Easy & Go en la parte superior veríamos como recibiría como entrada un patrón de viaje que se quiere realizar ya sea a través de un agente que trabaja para una agencia de viajes o un mismo usuario que quiere realizar un viaje con sus restricciones temporales sus destinos a visitar con los viajeros que vas a disfrutar tu viaje y tus preferencias como podría ser yo que sé quiero salir de Madrid quiero ir a Nueva York estarme siete días de Nueva York quiero volar a San Francisco estarme cinco días más coger un coche de alquiler irme a Las Vegas y en Las Vegas estarme una semana volar a Los Ángeles y en Los Ángeles volver a Barcelona pues especificándole esto de forma genérica lo que se quiere realizar esto entraría en Easy & Go Easy & Go se conectaría a las diferentes fuentes de datos recogería todas las que fueran adientes para este requerimiento también se conectaría como he comentado antes a fuentes de datos de retrasos geográficas y meteorológicas para el tema de la robustez y la coherencia y empezaría a trabajar y a combinar y te ofrecería los N mejores viajes que más personalizados y adaptados se adecuaban a tu viaje al viaje que había especificado al inicio ¿qué entendemos como mejores? Mejores es un criterio que es totalmente configurable nosotros un criterio de mejor podría ser el más acorde al precio el más barato dame los más baratos que esto sería muy bueno para el viajero pero también como Easy & Go es viable para trabajar con empresas pues a las empresas les interesaría más ofrecer los productos más rentables para ellas pues también se podría configurar el criterio de dame los viajes más rentables para mí o hasta llegar al punto de mezclar criterios o sea dame los más rentables para mí y los más baratos para el usuario se puede configurar totalmente el criterio de recomendación luego también esto lo hace en un tiempo récord o sea Easy & Go para un viaje de 10 etapas entendiendo una etapa como un vuelo sería una etapa un alojamiento otra etapa otro vuelo otra etapa así hasta 10 etapas con 500 servicios posibles para cada etapa lo cual serían un cuatrillón de combinaciones o sea 10 y 24 ceros tarda 700 milisegundos en darte las 20 mejores combinaciones o sea en menos de un segundo Easy & Go es capaz de resolver un cuatrillón de combinaciones que esto es lo que nos diferencia respecto a otras posibles tecnologías que existen actualmente también lo del multietapa o sea nosotros vamos mucho más allá del vuelo más hotel que todo el mundo se está ofreciendo o sea nosotros somos capaces de construir todo un itinerario de viaje por lo tanto ¿qué necesidades resuelve Easy & Go? o sea nosotros hemos intentado plantear tres posibles escenarios a la hora de confeccionarse un viaje como podría ser el viaje en el cual sé exactamente lo que quiero como he comentado antes quiero volar a Nueva York lo tengo claro Easy & Go es capaz de dar solución pero esto no solo queda aquí sino que hay la posibilidad de establecer un viaje en el cual yo soy flexible por ejemplo yo tengo esta primera quincena de julio para salir me da igual estarme entre cuatro y seis noches en los destinos que te indico y tengo un presupuesto de dos mil euros ¿qué me puedes encontrar? Pues Easy & Go es capaz de dar respuesta a preguntas como esta y no solo aquí y no solo aquí sino que por ejemplo ahora que está muy de moda el viaje inspiracional en el cual el turista debido a la gran oferta que dispone en el mercado cada vez escoge sus destinos más aleatoriamente y el modelo de viaje inspiracional sería por ejemplo en el que dices yo dispongo de este fin de semana quiero visitar una capital europea que esté a menos de tres horas de mi ubicación y que además tenga un alto contenido cultural pues Easy & Go es capaz de dar respuesta a estos problemas siempre y cuando se disponga de toda la información necesaria para realizar las combinaciones y garantizar la personalización y es aquí donde las Smart Cities se erigen como un elemento indispensable a la hora de proporcionar estos datos que harán que puedas proporcionar al turista una experiencia única y totalmente personalizada por lo tanto ¿qué es Easy & Go? Easy & Go para nosotros es la completa automatización del empaquetado dinámico en tiempo récord y además aparte de rápido es totalmente escalable actualmente trabajamos con transporte alojamiento actividades de ocio transfer y coche de alquiler pero aquí podríamos añadir fácilmente pues ferries o tours o seguros o cualquier otro servicio turístico que nos pudiera ocurrir es totalmente configurable como os he contado los criterios de recomendación son totalmente configurables acorde a las necesidades del cliente ya sea una empresa un usuario o un usuario final y es totalmente flexible como hemos visto acorde a fechas o destinos a los cuales se puedan escoger y como he comentado debido a que no disponemos nosotros del producto es necesario integrarnos en sistemas que dispongan del producto y es por eso que hemos desarrollado un framework el cual es muy fácil integrarse con otros sistemas y fuentes de datos ¿qué ventajas competitivas proporciona Isian Go? pues que es una herramienta que tanto sirve para la gente o OTA o mayorista como para el viajero para confeccionar sus viajes dispone de una gran flexibilidad y gran cantidad de opciones de búsqueda como hemos visto en los tres ejemplos que he contado anteriormente los resultados se pueden establecer acorde a políticas de comercialización o políticas de empresa debido a esto y su naturaleza de 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 rapidez se reduce el tiempo de atención al cliente o de confección del viaje y esto hace que muchas veces no se hayan tenido en cuenta por ejemplo ofrecer producto complementario y esta es una herramienta super ágil y útil a la hora de ofrecer al cliente producto complementario de forma muy rápida y ofrecer múltiples planes de viaje a los viajeros y finalmente me gustaría comentar que Easy&Go hemos empezado su comercialización hace escasamente dos meses que ya no es un proyecto sino que ya es una realidad es un producto que se comercializa a través de una licencia de software con unas ciertas condiciones y un proyecto de integración y nuestros clientes básicamente son turoperadores ya sean minoristas o mayoristas o cualquier empresa de software o aerolínea que deseara ofrecer el paquete dinámico en sus sistemas y también debido a que estamos trabajando con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas este ha acreditado nuestra tecnología mediante un informe que os podéis descargar de nuestra web la cual certifica que nuestra tecnología es robusta fiable y óptima y también debido a la colaboración con el CDT también nos ha acreditado como proyecto de excelencia tecnológica debido a su riesgo tecnológico y su alto componente de I+, D+, I y hasta aquí mi presentación si queréis más información disponéis de nuestra web y nuestro correo muchas gracias aplausos 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 aplausos